Viendo el pecado de mi interior Supiste como tomar el control Yo nunca pude cambiar Solo tus manos me pudieron levantar Porque perfecto es su tiempo Tu mano me sacó del infierno Con tu poder, omnipotente Mi vida mereces Ahora puedo respirar Y tú es tu Espíritu Santo Y fue tu Espíritu Santo Un amor sobrenatural Fue su obra celestial Y fue su Espíritu Santo Y fue su Espíritu Santo Un amor sobrenatural Fue su obra celestial ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jesús! Y gracias a ti ahora vivo feliz Es que yo siento su fuego Tú vives en mí Tu palabra me enseñó a vivir Toma todo lo que quieras de mí Gracias a ti Gracias a ti ahora vivo feliz Gracias a ti ahora vivo feliz Yo siento tu fuego Tú vives en mí Y yo siento su fuego Tú vives en mí Yo siento su fuego Tú vives en mí Tú vives en mí Aleluya Salvador Tú sí que vives en mí Toma todo lo que quieras de 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 mí Con mi poder de mi vida mereces Ahora puedo respirar Fue tu Espíritu Santo Espéralo pronto